Continuamos acompañándolos pasando esta tarde en compañía de grandes artistas, sorpresas, noticias musicales y mucho más. En este momento nos vamos a conectar con Sergio Colombo. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, artista de pop urbano, que se encuentra ahí pendiente, por supuesto, reportando sintonía. ¿Cómo estás? Y bienvenido a Información al Día. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. La verdad que es un placer para mí comunicarme con Bogotá, desde Uruguay. Es mi primera vez, así que nada, muy contento. Muchas gracias por el espacio. Y acá estoy, en mi casa, haciendo producciones, haciendo canciones, aprovechando este tiempo en mi casa. Bueno, Sergio, precisamente vamos a contarle un poco a los televidentes de esa trayectoria musical, de esa historia. ¿En qué momento Sergio Colombo nace como propuesta musical? Mirá, yo empecé a estudiar música desde muy chiquito, de los 7 años empecé a estudiar piano. Más adolescente empecé a cantar y a tocar. Pero bueno, esto surgió cuando empecé estando en concursos de talentos, en diferentes programas, acá en mi país, en Uruguay. Y a partir de ahí me di cuenta que quería hacer esto, quería hacer música, que es lo que más me gusta hacer. Y bueno, en el 2015 lancé mi primer álbum de pop rock. Ahora estoy haciendo un género más latino, más urbano. Y bueno, el año pasado estuve el honor de estar en México, tres meses, promocionando una de mis canciones, que se llama Tracto. Y donde pude grabar el videoclip en la ciudad de Puebla. La verdad que fue una experiencia increíble. Está en todas las redes sociales la canción. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos con la música, produciendo, haciendo canciones. Bueno, Sergio, una cantidad de información ahí que compartes con nuestros televidentes. Hablemos un poco de qué caracteriza a Sergio dentro de su proyecto musical. Obviamente ese estilo más bien de balada, de contar historias. ¿A qué te vas? Y un poco también esos artistas que han influenciado mucho todo este tipo de proyectos que has presentado a lo largo de tu carrera musical. Sí, la verdad que a mí me gusta escribirle mucho al amor. Por eso me gusta mucho la balada. Obviamente que ahora lo que estoy haciendo es fusionando los géneros. Dándole un poquito más de movilidad para que las canciones también sean bailables. A mí me gusta, como te decía, escribir al amor. Soy una persona muy enamoradiza. Desde muy chiquito escuché Ricardo Untaner, Cristian Castro, Chayanne, Luis Miguel. Que obviamente que me influenciaron mucho. Pero está bueno como que adaptarse también a lo que se está escuchando hoy en día. La gente está escuchando mucho la música urbana. El pop de hoy tiene que tener algo urbano para que suene en los jóvenes. Entonces estamos por esta canción Trato que lancé el año pasado y la nueva canción que estoy lanzando que se llama Me enamoré de ti. Buscamos como esa fusión de balada con latín urbano. Bueno, hablemos precisamente de Trato. Esta canción ya se encuentra en plataformas digitales. Cómo ha sido el movimiento alrededor de esta canción. Detalles también del video, de toda esta producción. Porque tiene unos escenarios muy chéveres. ¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo fue todo? Sí, la verdad que fue una experiencia increíble. Yo el año pasado fui a México en julio. Estuve julio, agosto, septiembre. Y yo llevé la canción, el audio, la llevé grabada desde acá, desde Uruguay. Es una canción latina. Y con el manager, nada, dijimos, vamos a aprovechar la oportunidad de que estoy viviendo en México de poder hacer el video acá. Conseguimos, Lalo consiguió una modelo mexicana de Puebla, una conductora de televisión. Y después fuimos a los, elegimos Puebla como ocasión. Me encantó, me encantó, la verdad que me gustó mucho. Y elegimos los lugares más bonitos, digamos, de la ciudad. Y bueno, salimos.